Dios Porque ahí hay uno Una mamá Una mamá Joder que rápido le han abierto el semáforo Madre Néstor 3.19 Tengo 3 piebas de paradas Tu oxi revista Tengo 3 pies Ani provides Cachibra 3 5 6 7 9 11 12 20 21 21 22 Atención, tren y parada. Con perdida, no puse en la ría. Antejanse alejados del correo de adelante.